Dolor de cabeza, de arriba hacia abajo como viene la imagen, de superior a inferior. Muchos tienen un dolor de cabeza y se centran a buscar tratamientos para este síntoma, para esto que vemos acá. Pero estamos entrando en un problema muy grave, porque cuando ustedes refieren el dolor de cabeza y se dejan direccionar con tratamientos para manejo del dolor. Si tienen un severo dolor de cabeza, tome tal medicamento. O están indiscriminadamente tomando lo que se encuentran, están cometiendo un gravísimo error. Porque tenemos que firmar muchas actas de defunción, muertes, por la automedicación, del dolor de cabeza. La cabeza tiene muchos orígenes de dolor y uno de ellos es la hipertensión arterial. Ustedes ven acá el cerebro y ven una gran cantidad de vasitos, muchos. Esa es la manera como nos llega la sangre y el oxígeno al cerebro. Esto es una unidad sellada, esto es un hueso. Esto no es como el abdomen, que el abdomen se distiende y se contrae. No, el cerebro no se puede distender y contraer porque esto es una bóveda, esto es un pedazo de hueso. Si yo aumento la presión aquí adentro, él no puede hacer esto. Entonces, ese aumento de presión produce dolor. Al yo dilatar todos estos vasos, porque la presión arterial la tengo alta, me va a dar sensación de calor en la cabeza, enrojecimiento de la cara, palpitaciones en la cabeza. Y todo el mundo dice, yo tengo una migraña, entonces me va a tomar un fencafé, un cafergod o un cebedol o me va a tomar una acetaminofén o cualquier analgésico. Están poniendo en peligro de muerte a su cuerpo. Porque estos vasitos pueden tolerar cierta resistencia de presión de sangre. Así como cuando ustedes compran una manguera. Una manguera, hay unas muy gruesas, hay otras muy delgaditas. Si yo a una manguera le pongo mucha presión, pues ella se rompe. El peligro de la hipertensión arterial es que estos vasitos se rompen y esto se llama accidente cerebrovascular o un derrame cerebral. Cuando se rompe el vasito acá, esa sangre le da presión a este pedazo de tejido del cerebro. Y como está presionado, no me llega sangre y se muere este pedazo de cerebro. Y por eso después del derrame la persona queda inválida una parte del cuerpo. Entiéndame en algo, este cerebro que vemos acá en el modelo, que es el lado izquierdo, allá adentro se cruza. Entonces cuando a mí me da un derrame acá, me afecta al otro lado, el brazo derecho, la pierna derecha. Que es lo que muchos de ustedes se preguntan tan raro. Si a fulano de tal le dio un derrame cerebral en el cerebro izquierdo porque quedó inválido el cerebro derecho. Porque se juntan acá atrás los nervios. Es muy importante cuando tengan dolor de cabeza, observar esto, la pupila. Porque si esto negrito que ven acá es diferente tamaño al otro lado, tienen tres horas para que lo operen. Porque si no, las probabilidades de muerte son casi todas. Porque si este me cambia tamaño con el otro, me está diciendo que aquí hay un sangrado. Y que el dolor de cabeza no es un dolor de cabeza por un virus o por una gripita o porque tengo una migraña. No, es porque tenía la presión alta, se rompió en el cerebro un vaso y está sangrando. Y al comprimir un pedazo de cerebro me afecta el nervio y la pupila se dilata. Siempre dolor de cabeza al espejo, por favor. Se van a mirar los ojos. Si en el ojo ven muchos, muchos vasitos, muchos vasitos, también por favor corran y tomen la presión arterial. Porque ese dolor de cabeza puede ser porque el sistema circulatorio aumentó la tensión y el flujo sanguíneo y nos está haciendo un aumento de la presión arterial. Y como es una enfermedad silenciosa, muchos de ustedes lo único que sienten es el dolor de cabeza o nada. Y están sufriendo de la presión alta. Pero como no vamos a un chequeo ni a un control, como no nos tomamos la presión arterial, sino que nos tomamos un medicamento para un síntoma final, ahí cometemos un error gravísimo. Pero la cabeza también puede doler por algo allá adentro. Y uno se llaman parásitos. Neuro cisticercosis, busquen esta palabra. O cisticerco, con C. Es el parásito del cerdo que luego de haber hecho un ciclo en el cerdo, entra la carne, yo me como la carne, y ahí entra y llega al cerebro y el parásito empieza a vivir allí, a duplicarse y a comerse el cerebro. Lo que se llama neuro cisticercosis. Y esto da unos dolores de cabeza y también puede dar inestabilidad y alteraciones motoras. Y el examen es una tomografía urgente. En el examen de sangre pueden aparecer que tienen, por ejemplo, un componente que llama Eosinófilos muy altos, que da con los parásitos. El tercer motivo de ese dolor de cabeza, y es muy frecuente, es que haya un tumor, un cáncer, porque al cerebro le da cáncer. Y esto lo digo como una alarma, porque es que cuando una persona se ha medicado mucho tiempo, cualquier fármaco para un síntoma llamado dolor de cabeza, y no ha acudido a una consulta para hacer una tomografía, para una toma de presión arterial, para una evaluación de sus ojos, la persona puede realmente llevar el cuerpo a la complicación. Otros motivos de consulta o de patologías que tienen que ver con el dolor de cabeza, los problemas de la agudeza visual. Es que yo no soy capaz de leer qué dice. Y son bregando a ver y mirando, o mirando. Y esa fuerza para la acomodación visual, esto tiene un nervio aquí atrás, que es el nervio óptico, y ese nervio llega al cerebro. El nervio óptico no está únicamente en el ojo, no, él es un cable de conducción eléctrica que llega al cerebro. Y al tener todas esas alteraciones de la visión, irrita y da el dolor. Por eso es tan importante que ustedes tengan evaluación con el oftalmólogo, para mirar qué está pasando en el ojo, porque es causa dolor de cabeza. Por cercanía les muestro el otra causa, dolor de cabeza. Esto que ven acá son los cornetes. Los cornetes. Y estos cornetes que vemos acá se van inflamando. Y acá tenemos unas cámaras de aire, que es lo que hace que tengamos buena afonación, que reconozcan la voz, porque cuando uno está con gripa, que esto se llena de moco, uno habla como gangoso. Y estos sinusitis y estas patologías de los cornetes producen mucho dolor de cabeza. Recuerdan que en el COVID la gente perdía el olfato. Estos nervios se inflaman. Otra causa muy frecuente de dolor de cabeza es la articulación. Aquí hay la articulación de la mandíbula. La articulación temporomandibular. Y esto, cuando les chasquea a ustedes, ponchenme a mí un poquito la cámara, porque cuando ustedes, por ejemplo, en sus casas, hacen esto, y acá les está chasqueando, sienten que esto tiene un brinco. Acá también hay nervios. Y los nervios no están ahí, suben al cerebro. Y cuando yo hablo, cuando como, y esto suena y brinca y brinca, irrita el nervio y da unos dolores de cabeza. Lo mismo que los problemas odontológicos. La cantidad de problemas de dolores de cabeza que tenemos por cordales. Ni qué hablar. Entonces, miren cómo empezamos a entender la cantidad de causas del dolor de cabeza. Los duecitos acá de la columna. Porque cuando ustedes tienen problemas acá en las vértebras, acá en la parte de atrás, o están a mucha hora con un celular en esta posición, esto causa dolor de cabeza. Y así es un sinnúmero, una cantidad de patologías. Los problemas auditivos, los problemas de reflujo, el estreñimiento. Se me pasarán muchísimos más. Y ustedes creen que un cebedol o un acetaminofén, un dole fuerte con no sé qué, nos va a quitar todos parásitos, hipertensión, tumores, tantas patologías graves que afectan la cabeza. Y perdónenme, caemos en la irresponsabilidad de ir para que en una droguería nos manden una pasta y nos la venden. Esto es buenísimo para el dolor de cabeza. ¿Para cuál? ¿Para cuál? El de la hipertensión, el del tumor, el del parásito, el de los ojos, el de la mandíbula, el de la sinusitis, el de los problemas de rinitis, el del reflujo, el de los problemas de amigdalitis, el de los problemas cervicales. ¿El de cuál? Por favor. No sigamos yendo a los cementerios a llorar personas que se han muerto, automedicadas y se mueren sin dolor, pero con patologías graves que eran la causa de su dolor de cabeza. Vamos a ir a estas notas saludables y les quiero dejar un tip. ¿Saben por qué me brilla la piel? Porque todos los días le pongo grasa a la piel. Y voy a hablar después de estas notas saludables de la automedicación de quienes toman para quitarle grasa al cuerpo como la torvastatina y destatrinas en tantas patologías, desconociendo que la grasa la necesita nuestro cuerpo para vivir. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.